¿Qué es el Cusco? En Pisa, Coyantaytambo y tenemos planeado también visitar Machu Picchu. Los que están dedicados a hacer malabarismo, los encontramos en las calles, encontramos muchos extranjeros como jaladores para diferentes restaurantes. Como sabemos, un ciudadano extranjero con la calidad migratoria de turista no puede realizar ninguna actividad que no sea turismo. Mayormente en las intervenciones que hemos podido determinar, que mayormente son argentinos, colombianos. También en las intervenciones hemos encontrado a británicos, australianos y de diferentes nacionalidades. Aquel extranjero que desea trabajar tiene que cambiar su calidad migratoria de turista a trabajador. Mensualmente recibimos un promedio de 30 solicitudes de cambio de calidad migratoria, de 30 a 40. El cambio de calidad migratoria para residentes implica que le damos un carnet de extranjería, el cual es válido por un año pero puede ser renovado anualmente. Anteriormente estos carnets se expedieron en un promedio de 60 a 90 días. En la actualidad hemos logrado la desconcentración de los servicios de migraciones y se está haciendo de 20 a 30 días. Bueno, el procedimiento efectivamente se pone a disposición de la policía de extranjería. Extranjería realiza un atestado policial, el cual es derivado a mi oficina y nosotros lo derivamos a la superintendencia para que se emita la resolución respectiva de orden de expulsión. Con esta orden de expulsión se la remitimos a extranjería para que este extranjero sea expulsado del país. Bueno, nosotros estamos destinando parte de nuestra caja chica para realizar estos operativos en lo que es combustible, alimentación del personal.